¿Cuál es la diferencia entre el eclecticismo y el historicismo? Una inquietud constante en nuestro foro. Son dos términos que son primos hermanos, están íntimamente relacionados. Lo que voy a hacer es separarlos para analizar a cada uno por separado. Es importante antes de que yo empiece a explayarme, ustedes vayan entendiendo que ambos términos están muy relacionados. De hecho hay autores como Renato de Fusco que usa la palabra eclecticismo historicista. Yo los voy a separar para clarificar. Cuando uno habla de una corriente ecléctica, habla de convivencia de varios estilos en un mismo edificio. Tiene que estar lectura clara de la procedencia de cada estilo. Y en lo posible tiene que ser un estilo consagrado. Dentro del clasicismo francés, la arquitectura de los Luises, la arquitectura borbónica, paladio, algo del Bernini clasicista. Es muy raro que en un edificio clásico exista una convivencia con algo egipcio o mesopotámico. Lo historicista es permanecer fiel en lo posible a un estilo. Los famosos neos. Algo neoclásico significa presencia constante de ese clasicismo. Algo neogótico significa presencia constante de la arquitectura gótica. Neo. No existe el neoeclecticismo. Algo neoclásico, neogótico, neochino o neohindú implica un revival, un volver a vivir de un pensamiento de un pasado ideal. Por ejemplo, la Catedral de Luján, en Buenos Aires, es neogótica, no es ecléctica. El Congreso de la Nación Argentina, en Buenos Aires, es ecléctico, no es neoclásico. ¿Por qué Renato de Fusco acerca ambos conceptos? Porque según su política, hacia 1975, él busca el maridaje de términos para crear códigos estilos. Para él, el historicismo ya está presente en el acto de elección.